A ella le gusta el baile Cuando llega el fin de semana A su padre ya le ruega Déjame ir a la pachanga Por favor papacito Le juro llego temprano Si quiere invito a una amiga O si no me llevo a mi hermano Por favor entienda mi hijita Aún estamos en chicuela Algún día hará lo que quiera Cuando esté como su abuela Papacito no seas malo Por favor déjame ir a la fiesta Llega que estamos Ángale Papá por favor No todavía estás muy pequeña Yo quiero bailar A ella le gusta el baile Pero en especial la cumbia Le gusta bailar alegre Con el ritmo que se escucha Pero tiene un gran problema Cuando llega el fin de semana A su padre ya le ruega Déjame ir a la pachanga Por favor papacito Le juro llego temprano Si quiere invito a una amiga O si no me llevo a mi hermano Por favor entienda mi hijita Aún está muy chicuela Algún día hará lo que quiera Cuando esté como su abuela No me déjame ir a la pachanga No me déjame ir a la fiesta Lo siento No vas a ir No No voy a bailar Toda la noche Mi papá no me deja ir Por favor papacito Le juro llego temprano Si quiere invito a una amiga O si no me llevo a mi hermano Por favor entienda mi hijita Aún está muy chicuela Algún día hará lo que quiera Cuando esté como su abuela Cumbia Gozaló